Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo tenemos a Mbappé ya en el Real Madrid con 2 de media. En realidad es 1. Hay un par de atributos ahí que no se pueden modificar, pero 1 de media. Es horrible este Mbappé. Ya hemos hecho este tipo de video en el canal. Empieza con 1 de media y por cada gol que hace, mejora su media. Con el objetivo de que termine el video con 99 de media. Veremos si Mbappé puede llegar a ese 99 de media. El Real Madrid que está en un torneo medio raro. Medio raro el torneo. Puse a los 8 mejores equipos más o menos de la temporada, de diferentes ligas. Real Madrid y Leverkusen es el grupo A. Hay grupos de 2 equipos donde pasa un grupo por equipo y hay un solo partido. O sea, el que gana pasa. Entre el Real Madrid y Leverkusen pasa 1. Entre el PSG y el City pasa 1. Entre el Inter y el Atalanta pasa 1. Y entre Borussia Dortmund y el Arsenal pasa 1 equipo. Pasarían a lo que sería una semifinal y después una final. O sea, al Real Madrid le va a tocar o contra el PSG o contra el Manchester City en semis. Y después en la final, bueno, hay que ver si llegamos. Cada gol que haga Mbappé van a ser 100 puntos para poner en cualquier atributo de Mbappé. Cada asistencia 50, si es la figura del partido. 150 puntos extras. Y en caso de que el Real Madrid gane, van a ser 100 puntos más. Y aparte siempre inventamos alguna cosita para robar algún punto más. Ojo, jugamos contra el Leverkusen, que es verdad, perdió la final de la Europa League. Pero eso no significa que tenga mal equipo para nada. Salieron campeones invictos de la Bundesliga. ¡Venga, Rodrigo! ¡Ay, ay, 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 ay! No llegó Mbappé. Es que en realidad no sirve de nada acá el gol Valverde, por ejemplo. Vinicius. Bueno, sí, sirve. Que el Madrid gane, sirve. Porque si no, si el equipo se queda afuera, chao. Pero hay que buscar el gol con Mbappé que tiene 1 de media. O sea, no es Mbappé. Es Mbappé. No se puede ni mover. Lo único que tiene Mbappé es la cara, el cuerpo. Es la tortuga, literalmente. Yo no me imagino haciendo muchos goles en este partido. Ya en 20 minutos, el tiempo pasa rápido y no estamos ni agarrando la pelota. Ya veo que este video dura un solo partido. Mbappé afuera contra el Leverkusen. Y es un fracasando terrible este video. Pero bueno. Mbappé, ahí está. Kylian. ¡Asistencia! ¡Asistencia para Mbappé! 50 puntos. Gol de Bedingham. No, se ha notado joystick. Grande Julli. Bueno. 50 puntitos por ahora. Y serían 100 si gana el Madrid. Buena de Valverde. La verdad que Mbappé controló horrible. Hizo todo mal. Pero le salió un buen pase. Le salió un buen pase. Y gana el Madrid 1-0. Gracias a la definición de Bedingham. Igual el pase tampoco estuvo mal. Tiene los rasgos. Eso es verdad. Miren. Tiene los rasgos. Aunque tenga 1 de media. No se pierde. La magia no se pierde. Bien, Rudiger. Pelotas para Mbappé. Y vaya usted. Va Kylian. 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 Está Mbappé con la 7 y Vinicius con la 9. Ojo. Posible cambio de número. Yo supongo que se dará al revés igual, ¿no? Me imagino Mbappé con la 9. Y supongo que Vinicius va a seguir con la 7. ¿Cómo se la sacas? Che, viene Mbappé. No tiene velocidad, digo. No tiene nada, no tiene nada. Es un desastre. Hacete echar. Hacete echar Mbappé. Buenísima. ¿Qué me cobró? Ah, terminó el primer tiempo. Bueno, por ahora, 1 a 0. Ganando, pasando el Madrid con asistencia a Mbappé. Pero poquito. 150 puntos son poquitos. Mirá, Mbappé es zurdo. Es derecho, digo. Si es un gol con la zurda, aparte de los 100 puntos, le sumamos otro 100. Por la complicación. Pase, pase. ¡Sí! Dale, Mbappé. Un poco más te pido, hermano. Está bien que sos malísimo. Tenés 2 de media, pero... Buenísima, Kylian. Ahí está. ¿Puede ser? Dale, que está. No es muy rápido. ¡Buenísima! ¡No! Tapsoba, déjalo pasar. Así no te cambia nada. Sos un robot. No tenés sentimientos. Bueno, si se suscriben y dejan like al video, hay más chances que Mbappé meta un gol. Por lo visto no se suscribió nadie, porque no hay chance que mete un gol Mbappé. Ojo, ojo, ojo. Arco. Arco. Me piden que lo saque a Mbappé y lo meta a José Luis. Porque claro, aparte, al tener tan poca media, tampoco tiene resistencia. Tiene 48 de forma física. Cuando sus compañeros están en 75 o 74. Está hecho mierda Mbappé. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Se salva el Madrid. Bueno, bueno, bueno. 64 minutos. Firmo que el partido termine así. Aunque sea 1 a 0, me sirve, la verdad, a esta altura. Va a faltar el gol de Kirchner igual, pero bueno. Vale. Esta tiene que ser. Esta tiene que ser. ¡Mbappé! ¡Golazo! 2 a 0. Fue con la derecha igual. No vale por 2. Vale 100 puntos, que no está mal. Y gol y asistencia. Es verdad que la asistencia la dio Bellingham. Hay que ver quién elige el juego como la figura. Porque la figura, como lo dije antes, son 150 puntos extras. Vamos a esperar al final para ver a quién le dan la figura. Mbappé es derecho, ¿no? Ya veo que es zurdo. Es derecho, es derecho. Es derecho. Lamentablemente es derecho. Bueno. Por ahora serían 150. Más el Madrid gana 250. No es una locura. Pero no está mal. Hay que ver si le dan la figura. O sea, ya. Si no dan la figura, top. Definió bien, hay que decirlo. Pero no tiene movilidad. No tiene pase. No tiene regate. No tiene nada. No tiene nada, nada, nada. Tiene la cara de Mbappé nada más. Muy buena. ¡Ojo! Déjalo pasar, dale. Déjalo. Pégale. ¡Mbappé! Por partida del arco, 200 puntos. No, mentira. ¡Buena! ¡Ah! Casi se la lleva. Sigue atacando al Madrid. Mbappé. ¡Por favor! Tapsova, déjalo pasar una. Una, déjalo pasar. Ya te quedás afuera. Bueno, va a ser la última del partido. Faltan 30 segundos. Va a ganar al Real Madrid 2 a 0 o 2 a 1. 2 a 0. Ahí está. Gana al Madrid. Buen partido de Mbappé. Dentro de todo, gol y asistencia. Jugabilidad 0 igual, ¿eh? Jugabilidad 0. Pero gol y asistencia. Festeja Carleto Ancherotti. Y vamos a ver lo que nos importa. Lo que nos importa era quien fue la figura. Y el juego lo elige a Jude Bellingham. 9.5 contra 9.2 para Mbappé. Seguramente porque perdió más pelotas. Cerró más pases. Como dije, la jugabilidad de Mbappé en el partido fue malísima. Pero metió gol y asistencia. Bellingham es verdad que tuvo un partidazo. Tuvo un partidazo. Bellingham dio más pases que Mbappé. 7 pases contra 4. Un par de cositas que cambia al final la puntuación final. Por poco. Ya estamos en el laboratorio. Para mejorarlo a Mbappé. Serían 100 puntos por el gol. 50 por la asistencia. Y 100 por el partido ganado del Real Madrid. 250 puntos. Creo que claramente le falta velocidad. Para hacer Mbappé. Me voy a gastar 200 puntos en que tenga. Toda la velocidad y toda la aceleración. Le sumamos 50 de potencia de tiro. No es mucha la mejora. Es verdad. Es rapidísimo. Más rápido todavía que en Mbappé actual. Pero es un jugador incompleto. No creo que haya subido mucho de media. 16 de media para Kylian Mbappé. Ahí está. 99 de ritmo. 11 de tiro. 1 de pase. Mejoró un poco Kylian. Supongo que estará usable con esa velocidad. Pero no tiene control de pelota. O sea. La pelota se le va a ir para cualquier lado. Ya tenemos los cruces de semifinales. Manchester City contra Real Madrid. Podía haber sido el PSG. Pero bueno. Se quedaron afuera. Perdieron contra el City. Y pasó el Atalanta. Y pasó el Borussia Dortmund. El City ganó 4 a 1 al PSG. Fácil. Es verdad que el PSG ahora no tiene nada. El Atalanta dio la sorpresa. Eliminando al campeón de la liga italiana. El campeón de la UEFA Europa League. Que hizo una muy buena temporada. Pero fue peor en la Serie A que el Inter. Por algo salió campeón el Inter. Pero le gana. En el duelo directo. 3 a 2. Pasa el Atalanta. Y el Dortmund le ganó 1 a 0 al Arsenal. Partido duro. Por lo que vimos. Se puede dar otra final. Borussia Dortmund. Real Madrid. Se nos viene ahora un partido clave. Donde Mbappé. Veremos con el 99 de ritmo. Si puede marcar la diferencia. Si puede meter muchos goles. Para llegar al último partido. Con una media un poquito más decente. Con un poquito más de tiro. Por lo menos. Con un poquito más de resistencia. Por lo menos. Pero el Manchester City. Es una final anticipada. Se tenía que jugar en el Bernabéu. Se juega en la cancha del City. Veremos cómo sale. Ahí está Mbappé. Con un 99 de ritmo. Ojo. Che. Viene. No tiene control de pelota. Pero se nota un jugador diferente. Mirá. No va a patear. Va a patear. Joder. Mbappé. Te falta de todo. Por ahí le tendría que haber mejorado el fútbol. En vez de la velocidad. Pero bueno. Ya está. Es rápido. Por lo menos. Le podría ganar una carrera usando ball. Bien. Shoot. Bellingham. Mbappé. Pelota para Rodrigo. Buena. No va a ser asistencia para Mbappé. Me la jugué. Me la jugué para la asistencia para Kirian. Para que meta el gol. Capaz que tuvo que haber metido el 1-0. Ahí está. Mbappé. El rebote va al verde. Nada. Nada. Juez. Tiro libre para el City. Y está De Bruyne que le pega. Algo le pega. Bueno. La jugaron para Jara. Courtois. Casi le rompe la mano. Agárrenlo. Agárrenlo a Haaland de los pantalones. O sea que no salte. Bien. Muy difícil el City. A tal punto que si mantenemos el 1-0 con 0. Yo le doy 100 puntos más a Mbappé. Para el último partido. Pero hay que concentrarse primero en hacer un gol. Ahí está. Corre. Pero ¿cómo puede ser que te alcance? Sos horrible. De la 99 de ritmo. Centro al área de Rodrigo. Caes eso de Rudier. No, no. No vamos a hacer un gol. No vamos a hacer un gol. Esto va a los penales. Como máximo. Si no nos meten un gol. Veo complicado que podemos hacer uno. Cama vinga. Valverde. Valverde. Pelota para Mbappé. Nobsay. 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 Tanto ritmo que pasó la línea permitida. Arco. Arco. No. No, no, no. La jueza. O juez. No sé ni qué es. Está haciendo todo lo posible. Para que el City mete un gol. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios. Bueno. Ed Bardiol nos acaba de salvar la vida. Para mí que Ed Bardiol... No, no, no. No lo podemos hacer los goles nosotros, muchachos. Muchachos. Nos hicimos el gol solos. Solos nos hicimos el gol. 1-0. Era meter un pelotazo para arriba si terminaba el primer tiempo. Yo no te la puedo creer. Yo no te la puedo creer. Pierde el Real Madrid. Contra el Manchester City. Tranquilos. El Madrid sabe de remontadas, pero... Estoy para meter a José. No, no, no. Encima ahora el City nos quiere meter 55 goles. Otra vez salimos jugando abajo. Sin miedo al éxito. Sin miedo... No, no. Con miedo al éxito, en realidad. Anda. Habilitado. No, sos horrible, Mbappé. Hay que hacer un gol rápido. No importa si lo hace Mbappé. No, pero... Dale, Vinicius. Ayúdalo a Kirian. Le pegó al piso, Mbappé. Le pegó al piso. Bien, pajarito. ¡No! La pelota que tapó Bader son encima. Es la asistencia de Kirian, ¿eh? No va más, Mbappé. Está pidiendo el cambio. Se tiene que quedar en la cancha. Centro de Rodrigo. Valverde. ¡Mbappé! A las manos de Ederson. No le quise pegar con el Mbappé. Simplemente le quedó ahí. No hay duda. Es imposible que Mbappé pueda meter un gol desde ahí. Vaya usted. Tiene que ser esta. Es ahora o nunca. Es la mejor. La más clara. Chau. Chau, 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 chau. No hay remontada ni nada. Falta el delantero. Falta el delantero. Estaba solo Rodrigo. No, estaba el 9. Está cansado el 9. No puede llegar al área. Uy, ahora se viene vuelto. Nuestra. 6 minutos finales. Esto se termina. Por favor. Es el final. Es el final. 8, 2 minutos. 8, 8. 2 minutos finales. Por favor. Es la última. Habilitado. Es el final. Es el final, señoras y señores. Eliminado. El Real Madrid de Mbappé. Fue un fracasando. Kylian, con uno de media, no estuvo a la altura. Es que en otros videos fue más fácil. No enfrentamos al Manchester City en semifinales. El City es el City. Actualmente tienen los mejores equipos. Encima nos hicimos el gol solos. Nada, y en este partido encima no hizo absolutamente nada Mbappé. Para sumar ni medio punto. Se queda así. Con 16 de media es posiblemente el peor de todos. En todos los que hicimos los jugadores mejoraron, los jugadores crecieron. Han llegado a 99, los pueden ver en el canal en los otros videos de este estilo. Lo hicimos con DJ Mario, lo hicimos con jugadores reales, lo hicimos con Davos en Eise, por ejemplo. Fue el más visto. Y Mbappé la verdad que no pudo ser. Fue flojo lo de Kylian. Muy flojo. Una vida más para Kylian. Va a ser transferido al Manchester City. Va a jugar la final. Va a jugar la final. Lo transferimos al City. La final es contra el Borussia Dortmund. Manchester City, Borussia Dortmund. 13 de agosto del 2023. Pone esto, no sé por qué. Tenemos final. A ver, hay que decirlo. Mbappé se planta en la final con 16 de media. No mejoró nada del partido pasado a este. Veremos qué puede hacer Mbappé en la final con 16 de media. Ya aclaro una cosa. Si Mbappé mete 3 goles en la final, que es algo prácticamente imposible, obviamente. Si mete 3 goles, le doy 1000 puntos de media. No sé si va a ser posible llegar al 99 de media. Lo veo muy complicado. La verdad es que el Borussia Dortmund me parece más fácil que el City. Cuando dejamos con el Madrid. Incluso me parece más fácil que el Leverkusen. Si le va con este Mbappé no va a ser fácil nada. A ver, a ver. Haram. Haram. No me sirve el gol de Foden. No me sirve el gol de Foden. Si el de Mbappé. Penal. Haram. Voy a hacer un gol. Voy a hacer un gol porque ya veo que me pasa lo mismo que contra el Mbappé. Voy a hacer un gol porque ya veo que me pasa lo mismo que el partido pasado. Ahí está. Habitado. Sí. No. No se puede ser tan malo. Ya está. Asistencia por lo menos. Ahí está. Gol del City. 1 a 0. Nos sacamos la presión. Asistencia para Mbappé. 50 puntos. Nos sacamos esa presión de buscar el gol. Y ahora nos vamos a centrar. Primero que nada en que no nos hagan gol. Y después en que Mbappé meta el gol. Haaland va a pasar a jugar de extremo por la izquierda. Lo voy a poner en Mbappé de 9. Para mí estuvo el error en el ritmo. Por ahí esos 99 si se los ponía en tiro. La historia capaz que era diferente. Aunque bueno. Miren cómo le ganó velocidad a Sklutterbeck. Pero definió como... Como un crimen. Dale. 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 Dale que le ganás. En velocidad le ganás. Exacto. Sí. Sí. Retirate Mbappé. Retirate. No se lo dispara a nadie. Mbappé. A cero. A cero. A cero. A cero. No. No. Va a ser imposible acá un gol. Realmente. Se cae. Se cae. Se cae y se levanta. Kirian Mbappé. Gol de tres dedos. Qué buena definición, tío. Bueno. 100 puntos. Eh. Gol de Mbappé. Gol de asistencia. Por ahora la figura. Supongo. ¡Dá será! ¡Dá será! ¡Ahí está! ¡Hágalo, maestro! No se puede hacer, gente. No se puede. No le sumó a nadie. Hizo un gol de tres dedos recién que se iluminó. No sé qué le pasó. Se acordó. Se acordó de Mbappé. Del que era. Dos goles para Mbappé en la final. 3 a 0. Eh. Terrible definición, mi tío. De zurda, aparte. Sí, sí. La plata. La plata es la que te ganó. Porque tú fuiste del Madrid al City. Podés jugar la final. Le dimos una segunda chance. Sí, igual mejoró. Terminé al primer tiempo. 3 a 0. La final ya está ganada. La final ya está ganada. Ahora. Nos falta un gol para esos mil puntos que... Dije que le iba a dar a Mbappé. Si metía tres goles en la final. Con esos mil puntos. No sé si llegará a 99 de media. Pero yo creo que algo puede mejorar, eh. Ahí va. ¡Kilian! La tiró muy larga. La tiró muy larga. ¿Por qué se me ocurrió darle a 99 de ritmo? No era más inteligente ponerle tiro. Fuerza, resistencia. No sé. Mirá. No. Se hizo echar. Se hizo echar. Se hizo echar. Expulsado. No te la pucle. No te la pucle. No sirve. Bernardo. Se lo vuelve. Ahí está. ¡Mbappé! Max se encorre. De que estamos jugando a la pelota. Ya le ganas a la pelota. ¡Sí! ¡Gol! ¡Ahí está! 4-0 4-0 Quindian Mbappé, 70 minutos Metió hack-trick en la final Realmente fue el Dormund El más fácil hasta ahora Fue el más fácil hasta ahora Ojo, ojo, ojo De Bruyne y Bernardo Silva tienen la misma Calificación Que Mbappé Yo lo que creo que hay que hacer es pegar con ellos Hacer faltas, que le saquen amarilla Así le baja la puntuación, porque si no ¡Fau, cobralo! ¡Cobralo! Ahí está, perfecto La figura tiene que ser Mbappé, juego Me estás escuchando, yo lo sé Bernardo, tira la mierda Saque arco ¡Buey! Se la llevaron todos, ¿eh? Falta de roja Falta de roja, lo va a echar Ahí está, expulsado a Kanji Dejó la vida Dejó la vida por el equipo Final de Champions Es verdad que el partido está 4-0 Tranquilamente lo podía dejar pasar Pero no estuvo mal la falta, yo creo Ya está, es la última Se termina el partido Julian Brandt Ah, bueno Se va a ser maquillada, sí Manchester City Consigue este título ¡Uy! 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 Hat-trick de Mbappé en la final Es verdad que le brinde King Boy Le brinde King Boy La figura tiene que ser Mbappé Ahí está Julian Mbappé La pelotita amarilla que no se está viendo ahí Ahí está Mbappé Figura de la final, ¿eh? No conseguimos bajar a De Bruyne del 10.0 A Bernardo Silva sí con la amarilla Pero a De Bruyne no se pudo Así todo el juego le dio la figura a Mbappé No estoy inventándomelo Tenemos los 1.000 puntos que nos inventamos 100 puntos porque el equipo ganó un partido Ahí vamos 1.100 Mbappé fue la figura Son 150 más 1.250 Mbappé metió 3 goles 300 más Y Mbappé dio una asistencia 1.600 puntos Evo, es una locura Hay que mejorarle todas las cosas de ataque Total no vamos a jugar más Y como es delantero Hay que ponerle definición Hay que ponerle boleras Muy importante mejorarle el tiro, ¿no? Ahí estaría, gente Gastamos los 1.600 puntos en mejorar a Mbappé No llegan los 29 de media ni en pedo igual No creo que llegue No, no está en Madrid Voy a buscar en Madrid No creo que llegue al 99 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡99! ¡99 de media para Mbappé! Lo conseguimos O sea, pasamos de 16 Paren que lo estoy tapando Lo estoy tapando igual En un solo partido Es verdad Con esos 1.000 puntos Le robamos Pasamos de 16 de media A 99 de media En un solo partido Objetivo cumplido Kylian Mbappé Con 99 de media No cuestionen mis métodos Sino mis resultados Espero que se hayan entretenido un rato con este video Si los divirtió Dejen un like No se olviden de estar suscritos al canal Estamos cerca de los 200.000 Y nos vemos En un próximo video Mbappé 99 de media Terminó en el Manchester City Pero bueno ¡Chau chau!